Muy bien, jueves de hombre, jueves de gay, y eso de jueves de guía, vaya, hola, saludo a todos que están aquí en Next, en Next, la audiencia de ellos, la gente de Instagram también, día a día, y saludos a la chica, a Selene, a Tizanida, y bueno, y Valeria, que veo que hoy fue la que se perdió. Selene, ¿cómo estás? Saludos a todos a la gente que está en Next. Dime, Selene. Que si le preguntas a las día-a-día lovers, te van a decir que quieren todas las horas del mundo, así que no le preguntemos a él. Saludos a todas las día-a-día lovers del WhatsApp, no, porque hay hombres también ahí, así que saludos a todos, yo de verdad no les puedo seguir la pista porque estoy todo el día ocupada, pero a veces que me meto ahí, hablo un poquito, pero que vaya, están adelante, están en el 2040, ¿no? La información ahí fluye más que un agua de manantial o el frujillo, ¿verdad? Oye, tú sabes que uno de los grupos que más información maneja es ese. Nosotros quedamos chiquitos a lo de ellas, ellas son como 18, creo, como 18, 17. Ahí no está Yayay. Ahí está Yayay, ¿no? Sí, también está. Oye, y yo me pierdo, y cuando yo hago así, hay ya como 400, 500 mensajes, comentarios, de todo. Noticias internacionales, noticias locales, de videos de aquí, videos de allá, hay de todo, temas varios, de belleza, de medicina, de salud, de tecnología, de todo. Parece la canción de Pedrito Alca Miranda de que saca y saca y saca y saca. El bonero. Ah, el bonero. De todo, de todo, de todo, de verdad, las palabras están bien versadas. Oye, y si no te lo vas a ver en el grupo, te lo mandan al directo, porque a mí me llegan al directo con las informaciones. Así que gracias a ella. Oye, saludo a Irsa Upegi, que está ya conectada desde Día a Día para dos. Estamos haciendo los likes desde esta cuenta de respaldo. Y creo que lo vamos a seguir haciendo desde acá, porque desde la cuenta uno generalmente nos están dando, nos están tumbando muchas cosas, la verdad que nos están atacando bastante la cuenta. Así que lo vamos a seguir haciendo durante un tiempo por el lado de acá de Día a Día para dos. Estamos compartiendo la información entre una cuenta y otra. Así que toda la gente que nos sigue en Día a Día para, síganos también en nuestra cuenta de respaldo Día a Día para dos. Todavía la cuenta no está tan susceptible y no nos tumba el contenido. Así que estamos poniendo lo que no podemos compartir de la cuenta uno, lo compartimos entonces en esta cuenta. Saludos entonces para Irsa Upegi, que está por aquí. Dice, my happy time home. Ella está súper feliz en su casa, dice el momento este. Un saludo también para el bebé, el hijo de uno de nuestros seguidores, Scarfillis, que es un lover de Luis. Saludos a tu hijo Brian, que está de cumpleaños hoy, mi amor. Ryan, oye tu nombre, él es Scarfillis y ellos se llaman Ryan, ellos son gringos. ¿Qué Luis? ¿De que Ryan qué? Ah, bueno, al menos el apellido es Phoenix. Ryan Phoenix. Se va a llamar Ryan Phoenix. No está mal, porque incluso hay gente que se llama Kennedy González, por decirle un nombre. Tú te caes y te costea. Pero bueno, vamos a saludar a la gente. Saludos a mi prima Mixi 0203, por aquí está. Espero la mamá llena, la espero. Y a Rezo Peggy, saludos. La pirámide de la tía Carmen. Jerry Ballestero, Barría L, Jenny P. Y Hello1929, saludos a todos. Oye, saludos a todos. Oye, yo voy a hacer un corchete, porque también quiero mandar un saludo muy especial hasta allá, hasta Nueva Barreján, a mi tiendira, a Justin, a la Ristín, y además de eso, a Ani, que está allá en Irlanda, estudiando hermosa. Así que, un besito para ustedes y gracias por verme. Oye, saludos también por aquí. Había un saludo para Lizy Sam, que Lizy Sam nos ven de transmisión, porque ella está en otro país. Así que saludos a ella, saludos a Jenny Troya, que también es parte del día a día team, el WhatsApp más caliente de Panamá. ¿Qué cosa, Hugo? Acuario, mi amor. Un besito, hace falta Valen. Yami Vélez, saludos, Yami Vélez. Elizabeth Castillo, por aquí está. Vivi, saludos. Ok, mientras Luis da los saludos, Luis, voy a ir buscando, porque vamos a iniciar con el tema caliente del día de hoy. Vamos a hacer un análisis, porque yo veo mucha gente tomando team. Yo soy team Bolota, yo soy team Harding. La gente que está tomando team en este momento tiene que analizarse. Y se los voy a decir por qué. Lo vamos a analizar bien, bien, bien a fondo en lo que le vamos a mostrar en este momento. Mientras, ve dando el saludo, Luis Trujillo. Luis, Luis, ¿qué tal? Luz, chica. Ailín, Luz, Luz, Cier, Més, por aquí. Está Mayri, Jotty, Cartillo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luis, Luis. ¿Qué tal? Ay, 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 saludos. Sí, no lo escucho bien. Hugo, se le está cortando a Luis, ¿verdad? Sí. Ok. Ustedes, UGasti, saludos también. También saludos para todos. Jotanely, saludos. Oye, que sopa, impertinente, Junior Call. Él y Mauricio son los dos impertinentes de nuestro grupo. Saludos, chicos, por acá. Amores de Venecia. Estabas perdida, chica. Zenón, que te mejores. Julieta, saludos. Hasta Bejuco para Macy. Hasta Betania de parte de Digna Fría 42. También está por aquí. Oye, pasó algo con el Instagram, Hugo. Algo pasó con el Instagram, Oscar, Roberto. Pasó algo con el Instagram que no se ve. ¿Ah? No, en vivo. Zeta Rodríguez 0990. También está por aquí. Mira cómo lo veo. Yo también. Gracias. Jenny P, saludos. Gracias. India, India, India. Saludos, saludos. 2421. Saludos. ¿Cómo está Colón? Dice, la gente está preguntando. ¿Cómo están viviendo ahorita mismo en momento? Gracias, chica Rodríguez 0990. Y, bueno, Julieta, Cherezal. Y, bueno, comenzamos. Dale, Chanida. Que ya están. Ahora, de nuevo, doy otra revisión, otra listita. Y nos vamos con los chicos de por acá. Dale. Bueno, mientras solucionar el problema, porque yo veo un problema en Instagram. No sé si soy yo solamente que no puedo ver las imágenes de todas maneras. Vamos a arrancar entonces con el tema que nos compete, que es el tema este de la pelea. Supuesta pelea. Vamos a decir supuesta porque yo no estaba allí. Luis Trujillo tampoco, Selena Ricor, ni nadie estaba ahí, sino nada más las 35 personas del Partido Revolucionario Democrático que estaban en ese momento que se dio todo, ¿verdad? Vamos a arrancar entonces porque anoche quedamos con todo lo que había pasado con el diputado Jairo Bolota y la diputada Jardín. Hoy, como se esperaba, ellos hicieron uso de la palabra en el pleno de la Asamblea Legislativa. Vamos a empezar con la diputada Jardín. Jardín, por favor, señor Hugo, pásenme nada más un ratito de esto porque tenemos que hacer un resumen porque cada uno habló mucho. Pero de todas maneras, pongámosles allí un pedacito de lo que dijo la diputada Jardín. Ok. Dice por acá, India, saludos. Dice la luz, algo pasó. El en vivo se puso en pausa también. Algo pasó con el live. Pero bueno, lo que nos están viendo por, lo que nos están viendo por Next, este, estamos hablando del tema este de los diputados del PRD, la supuesta pelea, como el diputado Mariano hoy, este, marió a todo el mundo, como el diputado Bolota nos quiso hablar del asunto, como la diputada Jardín, este, se puso y habló todo de eso. Cuando yo veía a Zulay en la parte de atrás, obviamente no se le veía risa, pero ella estaba llamada por teléfono, como que no le prestaba mucha atención a lo que decía Jardín. Dígame. Quisiera mostrarles lo primero, que fue lo que ella dijo en el pleno, pero a mí me llama mucho la atención que hay mucha gente. Uno, generalmente los casos de violencia doméstica siempre, 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 tanto mujeres como hombres atacan más a la mujer. Pasó con el caso de Yemil, ha pasado con todos los casos que le llaman que las mujeres son las que abusan, que las mujeres son no sé qué, que se burlan de las mujeres, que dicen que están siendo objetos de algún tipo de abuso. Pero, en este caso, pasó lo mismo, la gente no le cree a la diputada, están tomando partidos con el diputado Bolota, que dice que no pudo negar que pasó algo, porque no lo pudo negar, en ningún momento dijo que no pasó. De hecho, Leandro Ávila también dijo, pasó lo que dijo la diputada Jardín, o sea, lo que ella dijo que había pasado, según Leandro Ávila, que era uno de los que estaba allí, sí pasó. El diputado Mariano, hoy, en el Pleno, como ustedes no van a ver ahora, en los pequeños resúmenes que tenemos, se limitó a decir que había que respetar a las mujeres, que había que hablar con altura, que aunque haya criterios que no, que se encuentran, o que, o que, o que pueden causar algún tipo de disputa, que la disputa tiene que ser con el diálogo, porque ellos son los padres de la patria, bla, 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 bla. De que algo pasó, algo pasó. Vamos a mostrarles también una captura de lo que fue la declaración que hizo Jardín a las autoridades, y ustedes vieron que le dieron entonces la, la medida de protección contra, contra el diputado Bolota. Todavía no encontramos el video, Hugo. Ok, viene el video, pues. Vuelo, cédula 3, el jardín, cuando llegó de Barbado, y no tienes idea cómo el pueblo de Colón me está llamando, porque los buenos somos más. Colón, tú no lo representas, tú ni los maleantes lo representan. Panamá es de la gente honesta, y te lo digo yo, que me he manejado, no he tenido necesidad de estar en cárceles, ni detenido, ni tener escándalos públicos por 50 años. Esa es mi moral, esa es mi moral. Y mal puedo yo, compañeros del partido, que ustedes saben en detalle, minuto a minuto, segundo a segundo, qué fue lo que sucedió ahí. Y hay una bajeza y un silencio cómplice. Yo no quiero que nadie venga aquí a defenderme, pero soy una mujer, soy una mujer que ha sido maltratada, vejada, indultada, golpeada, y todos lo saben. Y me van a tener que matar, me van a tener que matar para que me calle y vas a ir preso, porque eres un delincuente. La agresión a la mujer es un delito, y tú lo hiciste, y aquí hay testigos. Y yo no sé si es cobardía, que son pocos hombres, y le temen a tu fuerza física. Yo no le temo a Jairo Bolota, no le temo, no le temo, no le temo. Y te lo digo de la forma como aquí se ha gritado y se ha golpeado. Y yo hablo por las mujeres de Panamá, por esas mujeres que están muriendo, por esas que quemaron en Arraiján. Y tienes un discurso miserable, miserable. Un discurso de que fue un escándalo, yo le pegué, nada más, yo tiré una botella. Y yo no sé si le dicen los maltratadores y los agresores a sus víctimas, después que le pegan. Yo te quiero mucho, mi amor, perdóname. Y entonces la perdonan. Te equivocaste, Jairo Bolota. Tengo miedo, tengo miedo. No he podido... Exactamente, como ustedes vieron allí, esta fue la intervención de ella, un poco acalorada. Obviamente, y visiblemente, no sé, se veía extremadamente... ¿Alguien tiene algo prendido, encendido? Oigo algo. Pero, evidentemente, afectada. Decía que no había podido dormir el día anterior. De hecho, recibió muchísimas amenazas, ha recibido amenazas de muerte y todo lo demás. De parte de la gente que apoya al diputado Bolota. A mí me pareció un poco irresponsable decir que si él tenía a la gente de Colón y ella tenía a la gente de Arraiján. A mí eso me pareció súper irresponsable. Porque este es un problema de ellos tres y no de ningún copartidario extra ni ninguna persona a la que ellos supuestamente representan. Esto es algo muy delicado. El querer que el pueblo a mí me... El pueblo a mí me... Arraiján a mí me apoya. Y si tú vas a venir... Yo también tengo mi gente de Arraiján. Estás fuera de orden. ¿Tú y yo? Ellos son unos egoístas. Unos... Personas que no piensan y me van a disculpar de que sean diputados. Yo creo que ahorita mismo el pueblo panameño no se merece estos escándalos. Si ellos quieren pelear, peleen entre ellos dos y punto. No involucren a las terceros. Y la gente debe de dejar de seguirlo. Pero yo sé que estamos tocando el tema porque, bueno, ni modo. ¿Qué más se puede ver ahora? Y también... La gente está tan preocupada y tan... Seguir vivo. Para que ellos agarren este tipo para ir peleando cosas de ellos. Eso es lo que a mí me parece. Yo estoy de acuerdo. Concuerdo con alguien que puse aquí. Esos argumentos entre ellos parecen algo más de pandilla que algo entre diputados. O sea, como sabiéndolo desde el punto de vista, es horroroso lo que está pasando. Y la gente está clara. La gente está clara que se quiere desviar un poco la atención de lo que está pasando con este tipo de show. Porque ya a mí me parece que es un tipo de show. Yo no estoy a favor de nadie. Tampoco sé qué pasó. Eso lo decidirán las autoridades cuando todo se resuelva. Pero en estos momentos yo estoy preocupada por otra cosa más de los problemas personales que ellos tienen. Y creo que todo el mundo estamos esperando. Esperando es que se resuelvan los problemas del país. Y bueno, los problemas personales que los arreglen ellos donde los tengan que arreglar. Me parece. Y me enoja que agarren el tiempo que tienen en la asamblea para exponer sus problemas personales. Sean serios. Ese lugar se va a trabajar. No hay a ventilar todos tus problemas privados. Eso es como si yo me fuera al trabajo. Hablar de mí y yo dejo de escribir. Por decir algo. No, señor. Uno tiene que ser. O sea, cuando es tu tiempo de trabajo, es tu tiempo de trabajo. Cuando es tu tiempo de vagancia, tú tienes tiempo de vagancia. Entonces ellos han agarrado esta parte de la asamblea para ventilar todo lo que nos pueden decir afuera. Me parece una falta de respeto con todos nosotros por los que votamos. Yo no voto en los circuitos de ellos. Pero meto a los donde yo voto porque también son iguales. Son iguales. No son ellos. Ahora dentro de un par de semanas vienen otros de ellos a hacer otro escándalo. Yo sé que hasta el 30 de abril es que están, ¿no? Pero igual, siempre la misma, la misma metodología, la misma metodología y no piensan en nadie. Yo lo dije ayer, yo no creo en político. Y por eso que por acciones como esa es que me dan tan igual a veces ellos. Lastimosamente no debo hacerlo porque uno solo, uno como electorado, uno es el que vota. Y uno tiene que saber siempre elegir bien. Y por eso es que nos pasa eso, porque elegimos a cualquier persona que nos pilan en los dientes y ya vamos y le damos el voto. Esas son las consecuencias de nuestras acciones también. Y es lo que digo, o sea, estoy en el distrito de Arraiján y nunca había escuchado hablar tanto de ella como ahora. No sé qué están haciendo, pero yo no la conocía. Si no es por ahora, o sea, su nombre no me suena. O sea que la gente la conoce más ahora es por todo lo que está pasando. Bueno, además de la participación de ella en el pleno también, el diputado Bolota, que se veía un tanto nervioso, no podía coordinar las cosas que decía, agarraba papeles, como que si estuviera leyendo un guión, tratando de medir mucho lo que decía. O sea, eso me dice de quién está diciendo, no está diciendo la verdad, pero quiero que ustedes vean un extracto también que les sacamos de lo que pasó hoy en el pleno de la Asamblea con la intervención del diputado Bolota. Gracias. 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 ¿Por qué no hacemos una ley también para condenar a aquellos empresarios corruptos? ¿Por qué no hacemos una ley para subirle la pena a los políticos que toda la vida le han robado al pueblo? Ahí no hacemos una ley, ahí sí hay casa por cárcel y ahí sí hay trabajo comunitario. Claro que hay división. Hay algo sospechoso. como en medio de un minuto pasan las cosas y un periodista que todos conocen sale con entrevista en menos de un minuto y los compañeros saben de lo que hablo y quedan extrañados está mi compañero de Colón el doctor Mariano donde es mi doctor para los que no sepan y pueden preguntarle a él es mi doctor de cabecera es el doctor de ella a mi casa y atender a mis hijas no es ahora sino hace muchos años y si yo puedo tener diferencias con él regionales como todos lo podemos tener pero de ahí no pasa entonces tienen que preguntarle manifiesto señor presidente en la reunión que no era ni una reunión de pandemia país porque yo no soy doctor yo no sé nada de pandemia nosotros no sabemos nada de pandemia en la reunión sí que queríamos hacer un llamado al presidente de la república que por favor le rogamos especialmente mi pueblo en Colón que estamos sufriendo por una moratoria que no estamos pidiendo nada regalado estamos pidiendo solamente tres meses que después como ustedes escucharon esta fue la intervención del diputado Bolota durante el pleno en la asamblea señor Hugo yo le envié una imagen de cómo llegó el diputado Mariano López a la asamblea el día de hoy creo que la tenemos allí fue una fotografía que se difundieron en redes sociales creo que fue la prensa la que tomó la foto creo que TVN también tenía las fotos y Telemetro de cómo lució el día de hoy el diputado hubo también un problemita con ese tema porque un familiar que parece que es menor de edad del diputado dijo que no le había pasado absolutamente nada que yo les decía a ustedes por eso uno tiene que tener mucho cuidado de quién dejen de estar agarrando team yo no tengo ningún team con nadie yo quiero que ustedes analicen las cosas analicen no desde el punto de vista de lo que le dice una persona analicen todos los hechos yo no estoy a favor de nadie eso sí condeno totalmente la violencia no importa si es de parte de mujer o de parte de hombre la condeno totalmente señor Hugo usted tiene allí la foto la fotografía para hablar encima de la foto ni modo porque ajá lo estaba buscando yo creo que estaba en el chat del experimento pero dígame ok mientras viene esa foto ¿por qué la quiero sacar? porque primero que todo el diputado Bolota ayer dijo que nunca había pasado nada que no había agredido al diputado Mariano López dijo que él se conocía que era su doctor que lo había conocido de toda la vida que tiene muchos años de conocerse y todo esto ¿verdad? después de eso se conoció lo que dijo una de las hijas del doctor López en una de sus cuentas y también lo que dijo la hija mayor de él diciendo que sí estaba ahí están las imágenes se ve la cabeza era como cicatriz desde la frente y le llegaba como por acá por las cejas hasta las cejas se veía él no habló de esa cicatriz no habló de nada de eso él nada más en el pleno dijo lo que dijo dijo que no estaba de acuerdo con la violencia que la mujer había que respetarlas y todo esto ahora se filtró también ya ustedes vieron aquí pasó algo en esa reunión pasó algo que no sabemos ninguno nosotros tres que estamos aquí ni ninguno los que están agarrando partido en ningún lado en esa reunión pasó algo pasó algo hay diputados que dicen una cosa hay diputados que dicen otra cosa pero nos vamos a remitir a las pruebas las pruebas es que Kaira Harding dijo que el diputado Mariano tenía una brecha ahí está la brecha que el diputado Bolota le dijo cosas Bolota dijo que es verdad que la reunión estuvo acalorada y tuvo empujones pero de esos normales que se dan cuando las discusiones son acaloradas entonces estamos viendo de que sí pasó algo y en eso es lo que me quiero basar algo pasó en esa reunión sí eso es otra cosa para aclararle a otras personas que la gente interpreta lo que quiere interpretar tú estás diciendo que pasó algo porque la evidencia es la rasgada aquí la arruñada que no sé exactamente eso yo lo entiendo pero hay gente que no entiende y está poniendo palabras en tu boca que tú no has dicho por ejemplo por aquí dice no Chanida estás equivocada Bolota nunca dijo eso él dijo que había habido empujones si lo dijo que eran empujones pero no se está basando en la arruñada que está aquí no es que es que no es que no exactamente lo que sea eso es lo que dijo es que no es que no tanto no tanto que ella se esté basando en eso es más nosotros recibimos un chat de un familiar como tú lo dijiste en antes anoche la persona se llama Ana Mariana me imagino que es una de las hijas o un familiar muy cercano de Bolota y nos comentó que no le había gustado pues la publicación de nosotros en donde decía pues que ella como un mensaje para el papá o para la gente de su whatsapp creo que era del estado y como que le parecía que era no era profesional publicar algo muy personal de ella etcétera pero hizo énfasis en que el papá si estaba herido en que la persona perdón no voy a poner que es el papá pienso yo que es la hija no sé si está herido no rota la cabeza pero si está herido y golpeado fue lo que dijo la persona del chat que recibimos anoche que decía que era la hija que decía que era la hija no nos consta decía que era la hija por eso no lo publicamos ahora ya les digo gente yo no estoy con ningún no yo les quiero dejar a ustedes claro que esto y ahora les voy a enseñar lo que supuestamente fue la denuncia que puso la diputada Harding yo les voy a decir una cosa ¿qué nivel de diálogo había? señor Hugo si usted me puede poner la imagen de las declaraciones de la denuncia que hizo la diputada Harding nosotros la tuvimos que editar porque obviamente había palabras extremadamente vulgares con un tono que obviamente no podemos repetir por respeto a la audiencia que ustedes se merecen pero les vamos a poner de todas maneras el mensaje y les voy a decir una cosa y esto quiero que lo vean los que no están viéndolo desde el Instagram creo que sí lo van a poder leer este mensaje que ustedes ven aquí esto es un extracto de lo que fue la denuncia que puso la diputada Harding de supuestamente cuál fue el tono que estaba utilizando el diputado Bolota al momento de que se dieron los actos de violencia quiero decirles una cosa y eso es lo que yo a eso es lo que yo apelo con ustedes uno no tomar partido por ninguno de ellos tres porque solo ellos tres los que estaban allí saben qué fue lo que pasó segundo qué nivel de conversación había allí cuando este tipo de comentarios y de y de y de palabras tan fuertes estaban yendo de un lado a otro la diputada Harding algo estaba diciendo que ahora nada en el mundo nada da puede puede decir que está bien que otra persona le conteste de esta manera que estaba contestando el diputado Bolota eso es provocación puede ser también exacto qué estaban ellos discutiendo en ese momento y cuál era el nivel ella todavía no ha dicho que le decía él para que le dijera todo este tipo de cosas no lo ha dicho nada más se sabe que lo que ella dice que es que ella él empezó a le di y le dijo todo eso hay que ver ahora qué fue lo que dice Bolota que ella le estaba diciendo para que él le lanzara una botella y le pegara al otro eso lo saben ellos tres lo que yo quiero decirles a ustedes es una cosa algo que ellos tienen que hacer es uno luchar por nuestros derechos los derechos de las personas que votaron por ellos pelear porque al pueblo le llegue la ayuda y más nada ellos aquí no tienen que estar en ese tipo de cosas y esto ha pasado no una vez ha pasado muchas veces así que dejen de estar tomando partidos peleándose con la gente amenazándose de muerte y peleando por tres personas que saben muy bien lo que están haciendo y saben por qué lo están haciendo entonces a eso es lo que yo me refiero no tomen partido no crean en ninguno de los tres alguien allí está diciendo lo que no es y ese es un problema de ellos tres como partido más nada a lo que nosotros nos compete en este momento es el tema de la moratoria ¿por qué? porque hoy amanecimos con todas las comunidades en San Miguelito Arreiján, Panamá Oeste con gente detenida el día de hoy ¿por qué? porque están peleando por comida están peleando porque no les ha llegado la ayuda no les ha llegado el bono solidario no les ha llegado la bolsa y estos tres están peleándose porque uno le pegó a la otra y el otro se pegó y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan esto es una burla para nosotros como pueblo para la gente que todavía hoy hoy hay gente como nosotros que estamos pagando nuestros impuestos para pagarle a ellos para que ellos luchen por nosotros y a ellos no les han descontado el 50% de su salario ni el 30% están cobrando todo su salario y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan nosotros tenemos que dejar de estar creyendo en hombres y empezar a pensar más en nuestros derechos como ciudadanos a eso me refiero ustedes disculpen que yo me haga y me acaloro por eso pero es que a veces me pongo a ver cómo la gente se empieza a pelear por uno y por otro y tomar partido cuando realmente no es lo que nos compete aquí tienen ellos que pelear por nuestros derechos el presidente de la república tiene que firmar la moratoria que se aprobó en la asamblea de diputados y en eso lo que tenemos que centrar no sé en qué más exacto 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 estoy de acuerdo contigo una de las pocas veces que estoy de acuerdo personas que tienen que ayudar con darle su bono o su bolsa de comida o lo que tiene el presidente en este caso de la moratoria están echándose fresco porque a veces están enfocados en esto que le da igual hoy cuántas cuántos cierres de calle no hubo por todos lados por todos lados y hacer un termómetro para que la gente que está cerca del presidente se dé cuenta que esto no es nada nada bonito y no es como lo están diciendo en la ONU hay felicidades para Panamá felicidades para Panamá cuando en Panamá la gente metieron a ocho personas en chorreras por estar pidiendo y exigiendo comida porque dicen que no han comido allá lo metieron hicieron hasta una audiencia en el sistema penal acusatorio y tienen que ir dos veces por mes a firmar y querían ponerle arresto domiciliario pero no se pudo eso y están agarrando a la gente ¿qué pasa? la gente ya está cansada la gente no tiene ni para comer y lógicamente tiene que tener estrés y por todas partes hay Chorrera Torrijos Cárter Santa Librada creo que por Tucumén creo que le escuché en estos días o sea y por todas partes que ya la gente no se hoy Luis hoy Santa Marta Samaria Sector 4 Calle 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 50 de Santa Marta estaban afuera en la calle peleando ahí tú viste agarraron a 43 personas en Panamá oeste por lo de las protestas de ayer y están enfrentando la justicia ¿por qué? porque están protestando un estado de emergencia y ahora les va a caer la nueva ley que vino con la parte esta de no cerrar vías públicas y por no salir por incumplir la cuarentena pero entonces ¿qué hace la gente? morirse de hambre dentro de la casa quédate en tu casa porque no te dé hambre o sea no se puede entonces el gobierno tiene que buscar una solución y en eso es lo que tienen que centrarse los diputados en eso no en poner a la gente como si esto fuera un show a que tú apoye a tal apoyo a tal por favor gente es que es que parece mentira pero qué coincidencia que cuando pasa cuando tiene que debatir este tipo de temas un tema tan importante en la asamblea siempre se forma algo entonces ya el panameño como que conchale ya ellos son residentes en este tipo de cosas y lo decía Selena ayer cada vez que que hay algo importante por debatir siempre se forma un empelotamiento en la asamblea siempre es golpe siempre es dime que te diré y todo lo que el centro por lo que se está peleando queda en nada eso siempre va a ser siempre y de verdad que hay que cambiar la mentalidad y el pueblo tiene que apoyar mucho más y centrarse mucho más en el tema no en los protagonistas bueno partiendo de todo el cinco te diría ajá dime Selena que el panameño se desenfoca tan rápido que se ha vuelto como una maniobra de escape del político para evadir lo que realmente le preocupa a Panamá y eso es lo que me molesta eso es lo que me molesta que o sea yo siento que en vez de perder tanto tiempo ellos exponiendo un tema personal entre ellos como partido no se discuten cosas más importantes y a mí eso me molesta muchísimo bueno vamos a desestresarnos porque de verdad es que yo me estresé y tenía tiempo que no me estresaba tenía rato que no agarraba así como una turca pero quiero que veamos vamos a ir bajándole un poco el tono al programa y este señor Hugo hay un video porque si ustedes no han visto un ñaño bravo molesto yo creo que ustedes lo vean ahora porque el mismo la misma Edgar dijo no han visto un ñaño bravo pues aquí me van a ver y habló también al respecto de esto así que señor Hugo a ver si nos puede poner ya para finalizar con todo este drama de la asamblea legislativa esto que está pasando en la asamblea a mí me da una vergüenza una vergüenza muy grande una vergüenza enorme esto parece un circo a mí que me perdone los hermanos Gask a mí que me perdone Renato pero aquí no hay espacio para una payasada más dicen que están peleando por el pueblo pero lo que están haciendo con todo esto es pereza y todas estas cuestiones es que se atrase más la vaina y mientras tanto el pueblo que acostándose sin cenar despertándose sin desayunar me cuesta mucho creer que donde se crean las leyes en el mismo lugar donde se incumple como esperan ustedes ustedes son el ejemplo deben ser el ejemplo deben dar el ejemplo que el pueblo hace lo que le da la gana porque ustedes hacen lo que le da la gana y es con todos ustedes que lo hacen mal el que hace las cosas bien que se zapate por la una vez que se me escape un golpe a mí aquí también oye que esto es indignante esto es preocupante se pasan las leyes por el cuerpo hace lo que les da la gana a todo el mundo aquí oye y ahí se escucharon a Edgar ya para culminar con ese tema se me estaba escapando el tema de la rosa de Guadalupe porque la que estaba sintiendo no estaba sintiendo no estaba sintiendo porque cuando no siente la visita de la rosa de Guadalupe es que tú sabes todo se mejoró o no a Yeñanense mi amor tenía que venir ojalá le hubieran llegado diez mil rosas en ese momento porque la gente le dio durísimo en redes sociales por este su posición ayer en el noticiero y es bien raro ella a veces como que se arrebata así y es raro que lo haga porque cuando tú estás en noticias y no estás en un programa de opinión no se estila a tres tipos de cosas una cosa es el programa que nosotros tenemos que es de opinión y otra cosa muy diferente es un noticiero aún así ella hizo o no sé si es que estaba extendiéndose en el tiempo le dijeron extiéndete porque tú sabes que en televisión pasa a veces eso a veces que sigan hablando sigan hablando que te van a encontrar el video y puede ser eso yo no creo eso yo no creo eso yo creo que ella ella expresó su molestia estaba bien molesta ella estaba molesta y es más yo creo que por todo lo que le dijeron ayer y el palo que le dieron en redes sociales yo creí yo creí que ella iba a decir algo y no sé algunos no sé algo iba a decir pero yo me quedé esperando la verdad la verdad es que no sé pero sí yo sí la sentí molesta digo es normal en el profe Escobar porque él se arrebata hasta en la radio en donde sea pero de Genia es como raro pero bueno es totalmente extraño porque ella siempre es muy medida en sus opiniones tú no la ves que ella se sale por la tangente entonces verla comportarse así es extraño digo además de periodistas que ella es medida con su declaración así como Trujillo exactamente ¿cuál fue la periodista que se arrebató en el sistema penal? ¿no fue de Nex? creo con un caso ¿quién fue? ¿era linda no? ¿era linda? ¿era linda? ¿era linda? sí también se arrebató un día sí linda Abraham creo que ajá bueno lo que yo les digo a ustedes es que opinar con una sola versión no está bien aquí solo ellos tres saben eso lo que les estoy diciendo no caigan en agarrar teams de políticos porque esto es política eso es lo que les quiero decir la gente tiende mucho a no, no, no si él no tuvo la culpa usted no les consta absolutamente nada solo ellos tres saben que es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo a eso es lo que pero a mí me extraña nada de eso ¿sabes por qué? porque si aquí la gente se sofoca por famosos por populares como dice Trujillo de Panamá ¿tú crees que no lo van a hacer con políticos? aquí la gente se toma peleas con rabios turcas por dimes y diretes entre populares y ahora no lo van a hacer por políticos entonces ahí donde vemos hacia dónde va el Panamá da lástima pero realmente es así nos desenfocamos súper rápido oye otra cosita que también pasó ajá dime Luis vas a mandar saludo no, no, no yo iba a decir iba a seguir la línea de Selene a mí me da pena esa gente que se pone a pelear por ejemplo como dijo ella se pone se pone a pelear por gente conocida por político hey habrá en su mente esa gente no lo conoce esa gente le da igual que X o Y pelea por él no se sofoque por ello enfóquese en su vida ellos son humanos igual que ustedes deje de estar mirando gente que realmente no aporta nada la gente eso mismo pasa en la religiosidad popular y también pasa en los famosos eso es en todos lados oye el cliente va a sacar de su plata y le va a dar oiga enfóquese en su vida siéntrese es que independientemente de si ayuda o no vamos por una mención pero independientemente de si ayudan o no a la gente o lo que sea si cometieron un error si Volota cometió un error él tiene que asumirlo si Kaira Jardin está mintiendo tiene que asumirlo si Mariano López está ocultando información todos tienen que asumirlo igual que las 35 personas que estaban allí solo ellos saben que fue lo que pasó oye pasando a otro tema vamos a vamos a a a a decirles algo muy importante si yo lo voy a lo finalito ok por favor mueve la plata sin salir de casa presentamos Neki un banco 100% digital abre tu cuenta con tu cédula o carnet de residencia en solo 5 minutos con Neki envía y recibe dinero de tu familia y amigos además puedes sacar el efectivo en cajeros y banco nacional sin costos ni tarjetas también podrás pagar recibos recargar tu celular prepago y mucho más descarga Neki y empieza a mover la plata a tu ritmo así es para que ustedes vean siempre le estamos diciendo gracias a la gente que está aquí en sintonía saludos a Mauricio que está por aquí Cherestale también está por aquí siguiéndonos desde el Instagram de día a día igual a toda la gente que nos está viendo por Next canal 21 dice Mimi 11 el pueblo sabe lo que hace queremos la moratoria y los que estén con el pueblo es lo que vamos a defender dice este Neki si me envía propagandas en vez de depositar algo no le metas dinero tú paver dice en marcas nada es bueno nada es súper nada de nada dicen por acá se están quejando oye además de eso que pasó hoy también desde la mañana vimos un caso de una joven que le habían cortado la luz en el video que nos habían enviado se veía a esta mujer suplicándole a dos personas había dos chicos de ENSA y a otros dos caballeros diciéndole que por favor tenía un bebé una bebé muy pequeña que por favor no le cortaron la luz que no sé qué se veía en un lugar que obviamente no es de que acá barrio de uno sino que se veía en un lugar nos dijeron que era en McGregor Hills o algo así pero sí ponga el video señor Hugo por favor y ya lo tiene listo no 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 sí pero el día a día para dos está el video porque acuérdate que esos videos no los suman pero lo que les decía es que después ENSA tuvo que salir dar explicaciones decir que no era que lo estaban cortando porque ellos querían sino porque el señor el arrendatario y dueño del apartamento había mandado a que quitaran la luz ellos cuando llegaron allá se ven esta situación cortaron la luz porque él es el dueño de la cuenta y de todas maneras a pesar de que el presidente había dicho que no se cortaba la luz esta mujer chacha entonces empieza a quejarse a decirle a rogarle estaba rogando que no le cortaran la luz pero igual se la cortaron y después se la tuvieron que coger señor Hugo yo no le dije a su papá que yo no le iba a pagar en ningún momento yo no soy un hijo señor retiene la situación que tenemos tengo un bebé de un año tengo un bebé de un año yo no le voy a pagar el poco de comida que tengo señor por favor tenga piedad de nosotros nosotros no le vamos a pagar de pagar yo no le voy a pagar se lo juro yo le dije a su papá que teníamos 200 dólares para darle yo le dije a su papá pero señor ya no le voy a pagar si pero si ya cortaron la luz pero si ya dejaron la luz señor yo no le dije a él que yo no le iba a pagar como ustedes vieron como ustedes vieron en este video ahí se ve a la muchacha súper desesperada otra chica la estaba grabando nos hicieron llegar ese video y como el presidente había dicho todas estas cosas se pueden yo digo que se puede este tipo de cosas que están saliendo ya en redes sociales se pueden evitar y se firma el tema de la moratoria ya imagínense el tiempo que estamos ya eso se firmó se firmó y se aprobó en la asamblea hace casi un mes vamos para un mes el 30 de abril se cumple ya entonces el tiempo en el que se puede aprobar o vetar si llega el 30 de abril obviamente va a tener que vetarlo el presidente por estas cosas que suceden con las leyes pero lo que yo les decía es que bueno en este tiempo hay mucha gente también escribiéndonos que los están sacando de las casas hay gente viviendo no sé si ustedes vieron no lo pudimos subir porque las fotos había niños pero hay una familia que desalojaron son indígenas y están viviendo en un lavauto por ahí por los lados del cerro viento brisas del golf no sé dónde es que queda el lavauto y esa gente son como 6 como 5 niños con su papá y su mamá viviendo en un lavauto o sea la gente están sacándola entiendo que hay gente que está pasando para Moiguelos que están arrendando que viven de eso tienen también una situación pero cuncho este es el momento de tú sabes solidarizarse todo el mundo mira no sé exactamente lo que pasó en el problema porque son un pequeño pedacito que se ve no sé quién tenga la razón si la chica no pagaba sí o qué oye pero yo creo que en este momento en el que solamente uno está pendiente de ver cómo uno sobrevive y cómo uno pague porque uno no está expuesto a este virus que tú no sabes qué puede pasar mañana yo creo que aquí hay más que decir ella es culpable o él es culpable es llamar a la a la humanidad de la persona exacto tú sabes que en este tiempo tú no puedes alquilarle a nadie porque nadie te va a querer y que ven acá alquílame aquí si tú no puedes hacer casi nada nada más ir al supermercado y comprar y pagar una otra deuda ahora dice la muchacha que tenía la plata no sé nada yo creo que más que todo esto ya es un temita de ser humano ley ley leí por ahí que leí por ahí que no sé si sea verdad la muchacha estaba alquilada allí y supuestamente la persona dueña del apartamento era quien había mandado a cortarle la luz eso fue lo que leí por ahí también entiendo esta parte entiendo esta parte que él está pagando una luz él no está recibiendo nada y está pagando una luz me imagino no sé porque porque él ella decía yo le voy a pagar yo le dije yo no le dije a su papá que no le iba a pagar yo sí le voy a pagar lo voy a dar 200 dólares no sé qué si se hablaba de que me imagino que es que ya les digo uno tiene que escuchar todas las partes todas las partes uno tiene que escucharla porque es tan mal que le haya que le haya hecho eso ya bueno ya la muchacha tiene su propio contrato ENSA después de todo el escándalo que se formó en redes sociales en un punto por lo menos es bueno el tema de las redes sociales le pudieron ir a solucionar porque saben muy bien que con el tema este de luz por eso puede que hasta 3 días esperando que le vayan y le pongan el servicio después que se lo cortan pero en este caso le solucionaron el problema y ya está entonces esta muchacha con su bebé bien en su apartamento con luz y eso es lo importante ahora yo pienso que se pudo evitar sí claro yo creo que se puede evitar yo creo que no era necesario llegar a ese punto en lo absoluto totalmente innecesario eso fue un show claro que sí se pudo llegar a un acuerdo de repente bueno mira dame tanto y más adelante me das tanto pero en este momento no o sea este momento es para que todo el mundo sea solidario con todo el mundo y si el presidente dio una orden aunque no se haya firmado una moratoria yo creo que es más que claro ¿no? todos nos tenemos que ayudar la verdad es que de verdad no era necesario llegar a este punto oye voy a hacer una aclaración antes porque tenemos que leer los pleque pleques quiero mostrarle dos videitos rapiditos dice Mauricio no 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 Chanida el 30 de abrir la asamblea deja de sesionar entonces si la asamblea deja de sesionar y el presidente los veta veta de vetar es como v deja de vetar después de 30 habría que esperar a que los llame a sesionar ok me imagino que es que sabes de ley y es que bueno que lo estés aclarando yo nomás sé que hasta el 30 es el tiempo y después de eso el presidente tiene las armas para decir lo voy a vetar y eso es lo que realmente tiene que interesarnos en este momento oye pero vamos a desestresarnos un poco porque hoy ha habido como temas así señor Hugo en nuestra cuenta día a día para dos ahora quiero dejar claro yo estoy totalmente en contra de la violencia de género estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia sea de hombre a mujer de mujer a hombre de personas animales yo estoy en contra de la violencia por todos lados pero este video yo no sé cómo en tiempo récord se aprendió eso pero aquí está el tiktok de este chico que le encanta a Luis como hace los tiktok el único que le saca risas a Luis así que por favor señor Hugo denle play soy una mujer que ha sido mostratada pegada insultada golpeada todos lo saben y me van a tener que matar me van a tener que matar para que me calle y vas a ir preso porque eres un delincuente la agresión a la mujer es un delito y tú lo hiciste y aquí hay testigos y yo no sé si es cobardía que son pocos hombres y le temen a su fuerza física yo no le temo a Jairo Bolota no le temo no le temo no le temo y te lo digo de la forma como aquí se ha gritado y se ha golpeado oye talento es lo que le sobra a este pelado memoria yo no sé tiene como una memoria RAM incalculable porque en tiempo récord se aprendió esto y de verdad es que dentro de todo lo que yo quiero es que apelar a ustedes eso evitar el pasionismo evitar estar amenazándose en redes sociales por personas que realmente tienen que solucionar sus problemas entre ellos y que están en esa posición para solucionar los problemas del pueblo y no nosotros solucionar la vida de ellos ni tomar partido eso es lo que yo quiero apelar excelente este tiktok de este chico que de verdad tiene muchísimo talento también ayer les habíamos compartido que esta Tatiana Vélez la ex de Yemil estaba como molesta porque la sacaron de quicio y nosotros sabíamos que ese audio se iba a filtrar iba a ser tiktoks así que bueno después de esa también señor Hugo hay unos tiktoks de unas chicas que están obviamente parodiando a Tatiana Vélez con el buena minute ese que tanto nos encantó si payasita mantenida mani y tu brava y tu brava espérate mani que por este comentario este me cayeron me da pena a mi me da pena que me da pena que pena te debe dar bueno y tu celosa tu celosa espérate espérate stop wait a minute baby tu quieres que yo te enseñe mi cartera para que tu te quede en silencio payasa no avísame dice venta venta mantenida mantenida yo no no sácala espérate espérate stop wait a minute baby oye ya ustedes vieron ya lo sabíamos el m que ya viste lo que le hicieron a Tatiana no si más omenito más omenito más omenito dice me da risa la mamá de Tatiana leyendo los comentarios dice la mamá pasistañosa yo creo que en este audio se escuchaba mucho más a la mamá de lo que la habíamos escuchado nosotros cuando pusimos el audio aquí en el programa oye también ya para culminar ayer Ingrid y Casa tenía mucho tiempo que no no veía cosas de ella y entonces anoche vi que compartimos algo de Ingrid y Casa un live me fui a verlo esta mañana terminé de verlo esta mañana porque de verdad se ha visto a Jackie y se ha visto a Kathy Phillips en la calle ayudando y todo lo demás Franklin también está como bien activo en redes sociales ella ha bajado un poquito las revoluciones pero ella explicó un poco qué es lo que está pasando en su vida no sé señor Hugo yo creo que en la cuenta uno tenemos ese tema de Ingrid y Casa que ayer hizo un live ahí viene ok gracias económicamente hablando porque la gente me preguntan que qué opino del oído de la asamblea ni siquiera va a tocar ese tema porque no mira yo no hablo de cosas que no me aportan nada y que al final mi opinión no va a aportar absolutamente nada porque yo creo que todos sabemos que está mal punto that's it Twitter yo hablo con detalles así que si no te gusta que no vaya directo al grano pues te puedes retirar cuando gustes gracias Vanega Erwin ¿cómo estás? no nada no voy a demorar mucho en verdad les quiero comentar una cosita es difícil para gente con cuentas como la mía que a diario recibimos una cantidad exorbitante de mensajes pidiendo ayuda con urgencia pero con urgencia con urgencia yo estoy tratando de ayudar bueno hay ustedes escuchando como les comentaba lo que decía Ingrid Casa ustedes recuerden que ella el año pasado estuvo al borde de la muerte de hecho estuvo como en un coma inducido me parece no que era el tema de ella un coma inducido cuatro días sí y bueno ya está diciendo que esa neumonía de la susto muchísimo porque ya sabe cuáles son los síntomas de una neumonía de repente no todas las personas saben si te pasó una vida tú no vas a querer exponerte para nada y de repente no te quieres poner ajá dime Luis no 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 ya tiene razón yo creo que cada persona tiene su cual saben cuáles son sus debilidades y no porque otro hace esto yo lo voy a hacer la gente inconsciente no porque ustedes dos por decir algo se dedican a esto yo tengo que hacerlo no cada uno independiente si ella no puede hacerlo por el que oye razón lo primero es cuidarse uno y a la familia y a tu familia porque si tú no te cuidas tú y tu familia entonces tú no vas a servir para más nada ahora mismo lo que yo aparte de ser presentadora de TV y cantante jurado de Yo me llamo lo que sea yo siempre he tenido la mentalidad de que Ingrid hace donaciones siempre he visto ella dona sangre no cualquiera dona sangre ella alardea en sus redes sociales y no porque sea algo malo pero digo si quieres compartir lo que tú hiciste está bien ya lo habíamos hablado de eso de que es absurdo de que de que lo que hace tu mano derecha no hace pela izquierda si es en este caso bueno que todo el mundo se contagie de eso pues pero ella siempre sí madre y en su live ella casualmente hablaba de eso ella decía que por qué criticar a toda esta gente a estos muchachos que se están exponiendo como Katy como los pelados en calle 7 que se están exponiendo para ayudar a otras personas por qué criticarlos que nos vamos tenemos que ir además de los amigos hasta mañana nos vemos mañana vemos los plequepleques mañana los tenemos aquí un beso y un abrazo chao chao chao